Buenas noches, estamos el día 17 de abril de 2009 con el refuerzo de los atléticos de San Germán, Ossimani. Muy buenas noches, ¿cuándo llegaste? Buenas noches, ayer, a la tarde, a las 3 y media más más. A las 3 y media de la tarde, ¿es tu primera vez en Puerto Rico? Sí, primera vez. ¿Y cómo encuentras el equipo, lo que has visto hasta ahora? Bien, bien, estoy trabajando muy duro, estoy recién me integro, después de una corte de actividad, así que tratando de ponerme a punto para el partido sábado. ¿Cuál va a ser tu rol en el equipo? Es organizador, armar, creo que tomar a veces el rol ofensivo, pero más que nada distribuir el juego. Muy bien, ¿y tu compañero de refuerzo argentino? Rubén es un gran jugador, una gran persona, que va a ayudar mucho al grupo a lograr los objetivos, porque tiene mucha experiencia y es un gran jugador. ¿Y cuándo lo esperamos acá? Esperamos que mañana, todo según, a veces indicar que está llegando mañana temprano, así que lo esperamos para el primero de práctica, el primer partido, ¿no? Muy bien, ¿algo que le quieras decir a la fanaticada de Sagemal? Con paciencia este equipo está trabajando muy duro, según lo que veo, y que yo vengo a entregar todo por el equipo y por las metas que tiene. Muchas gracias.